Ah, 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 la asegura es una persona muy sexy, muy bonita, pero... Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. La liendra hace una dinámica en su cuenta de Instagram de responder verdadero o falso. Responde si es una persona tóxica y dice que no, que ni con parejas ni con sus amigos. Por fin, confiesa que sí le gusta demasiado Dani Duque. Le preguntan que si extraña a su ex y dice que no, que ya pasó la hoja y que está conociendo a alguien nuevo. Le preguntan que si fue infiel y dijo que en la última relación que tuvo, es decir, cuando estuvo con Luisa Castro, esa relación no se terminó por infidelidad. Le preguntan que si le llegó a gustar, la asegura, y dijo que no, pero que le parece una mujer muy bonita y sexy. ¿Qué opinan ustedes? Bien, dritas, muy buenas noches, ¿cómo están? Les cuento que hoy no aparecí porque hoy dediqué el tiempo a estar con mis amigos, los invité a almorzar, no cogí el celular, la pasé muy rico, ya se fueron. Así que quiero hacer algo que todo el mundo anda haciendo, ¿verdad o falso? Pregúntenle lo que sea que estoy f... Falso, falso, falso. En las relaciones soy bastante relajado, no mantengo muy pendiente la persona. El que la va a hacer, la hace así sea detrás de la puerta, con las amistades tampoco. No soy tóxico, no, no me considero tóxico para nada. Falso. Ah, y le respondo esta para que bajen ya estas preguntas, y es que sí, me gusta mucho esa mona, ha estado conmigo en unos momentos muy lindos, la estoy conociendo. Vamos muy bien, es una mujer increíblemente que admiro, preciosa madura, así que, ajá, me gusta mucho. Ah, puede ser que sí o puede ser que no, porque es que la verdad, yo en la vida real no soy tan suelto, ¿me entiendes? Yo soy un poquito tímido, no me gusta ser el centro de atención, no me gusta que me esté mirando siempre todo el mundo, me gusta pasar como, como desapercibido, ¿me entiendes? Pero yo diría que no. Ah, no, les puedo decir con mucha seguridad que no, ya pasé la hoja, gracias a Dios me siento muy tranquilo, estoy conociendo a alguien nuevo, me siento demasiado bien, ya pasé la hoja, ya, ya, lo que fue, fue, y me siento súper bien, así que no, se los juro que no, estoy ready. Verdadero señores, yo tengo 20 años, pero quiero a mis 25 años tener mi primer hijo, quiero trabajar mucho, mucho hasta mis 25 años, tener mi familia, preguntarme si quiero estudiar algo profesionalmente, así que sí, a mis 25 años, quiero mi primer hijo y quiero dos. Eh, y es, y es, verdadero, verdadero, eh, you, hablar english, english, my name is Mauro, neighbor goo, nice to meet you, nice to meet you too. Se los juro que no, la fama no se me subió a la cabeza, pero sí me cambió, desde que soy, dígamelo así, reconocido, sí me volví más solitario, más desconfiado, pero no se me subió, Soy muy desprendido a todo lo que tengo No me importa como lo material No, soy muy relajado, sigo siendo el mismo ¡Señores! No, se los juro que no La última relación que tuve no fue No se terminó por infidelidad La que tuve hace muchos años, sí Y la que pronto voy a tener, no, me va a portar muy serio Así que, no, 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 no No, la verdad Nunca me he hecho un paso con Mia Khalifa Porque no es mi gusto, no es para nada Mi gusto, además siempre que Veía un video de ella, era como con siete Cinco manos, entonces uno decía, uy no hay que Eso ya es una masacre, entonces no No, 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 no era del equipo de ella ¡Señores! ¡Verdadero! Yo sí he probado la marihuana Hace mucho la probé, hoy en día No consumo nada, ni trago tomo Soy una persona bastante juiciosa No tengo nada con quienes lo fuman, pero Tampoco la recomiendo, pero ya Sí la he probado, pero no la consumo, ahorita yo soy más juicioso ¡Ay! ¡Jugadores de Free Fire! ¡Jueguen por mí! La verdad No creo que hoy iba a jugar Free Fire Me estaba ya quitando mucho tiempo Estaba tandochándome Ya no me estaba sumando Así que maduramente me alejé el jueguito Para que me rindiera más el día La verdad, yo me considero una persona bastante sencilla Pero hay algunas personas que por el simple hecho De que tú te bajes de una camioneta Ya perdiste la humildad Creen que la palabra humildad Se basa en qué tienes o no Y eso es como en la persona Y recuerde que ustedes me conocen Es por redes, no en persona ¡Ay! Señores, esto es falso Porque perdí fue tres Yo perdí tres veces séptimo Pero no me atrasé porque a mí me pasaron de cuarto a quinto De quinto a sexto y de sexto a séptimo Me adelantaron tres años Me desjuicé Y perdí tres séptimos Pero ajá ¡Ay! Señores Justamente esta semana Les voy a preguntar ¿Qué moto me recomiendan comprar? Porque ahorré Y me voy a comprar una Montico Gracias a Dios Una ya cuatro tiempos Y también se viene carrito nuevo Gracias a Dios Gracias a Diosito Y gracias a ustedes también Bueno, yo no creo en el amor a primera vista No, por más linda que me parezca una persona Me interesa qué hace Qué trabaja, dónde vive Cómo vive ¿Me entiende? Me gusta más conocer a profundidad Que dejarme llevar por lo primerito Me dirán agrandado Pero a mí me caen muchos culos Se los juro Pero soy una persona que como les digo Creo mucho en las energías No me meto con cualquier persona De más pa' qué Sí, ya estoy como muy enfocado Pero sí Feo y todo Pero a mí me cae mucho culo Pero ah, ahorita no Nunca, 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 nunca Se los juro me dio COVID Nunca, nunca, nunca Nunca tuve COVID Nunca tuve los síntomas Nunca, nunca Creo que soy asintomático Ah, yo no sé Pero nunca me dio nada Nunca, se los juro Ah, se los juro que no Me han ofrecido plata Por operarme la nariz Las orejas Pero no No me quiero tocar nada Nada, nada Yo soy natural, bebé Feo, pero natural No me he puesto ni diseño De sonrisa Ni me quiero poner No, yo estoy melo Feito, natural y bello No, no, no Obviamente cuando lo saludo a usted Lo saludo con más animo Bien, Drita Pero si estuviera alguien Hablando acá conmigo Lo haría así No, tan marica No, yo no voy a ir Tengo demasiada pereza No, 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 no Sabes que usted Usted es un bobo Usted es un bobo Usted es un bobo Esa es mi voz Esa es Verdadero, verdadero De chiquitico siempre soñé Con tener tenis Y siempre trabajaba Para comprarme Así me demoraba seis meses Me compraba mis buenos tenis Que si tengo Varecitos La verdad Si me gustan varios Luchen, luchen Se siente hermoso tenerlos Esto es falso Falso totalmente Señores A mí el pene Hace un año me lo medí Porque usted sabe Que no es inquieto No es fastidioso Usted también se lo ha medido Y si no lo ha medido Es porque Le da pena saber Que lo tiene pequeño Ah Pero a mí me mide 17 Pudo haber crecido Un poquitico más No sé Que sinceramente sí Obviamente algunas veces Uno quiere estar tranquilo Y hasta hay veces Uno no quiere salvar a nadie Pero yo siempre lo recibo Con buena actitud Porque yo sé que los veo ¿Qué? Uno o dos minutos En la vida Entonces yo siempre Los voy a salvar Con la mejor actitud Arrimen sin pena Pero sí Esto es verdadero señores Se viene mi rose Y sonaría algo así No importa que digan No hablen de mí Yo vivo mi vida Yo soy así No confiaré en nadie Eso aprendí El miedo que tuve Ya lo perdí Ah Espérenlo Todavía falta Falso, falso, falso No me gustan los gatos Me gusta más el amor De un perro Como que uno llegue a ellos Ah Siento que un gato Lo que oye a uno esclavo Le da un amor a uno Como muy seco No sé Si le gustan los gatos Hágale A mí me gusta más El amor de un perro La segura Es una persona muy sexy Muy bonita Pero yo siempre La voy a ver como mi amiga Se los juro Es una persona que admiro demasiado Es una persona que admiro demasiado Que amo demasiado Pero no Que la clave es otro Yo le doy cariñito Siempre va a estar ahí para ella Y más que la segura Soy amigo de Natalia Ah perro No sabría que Si le vamos a comprobar Tocase la tetilla Con la lengua No perro Me volvió hasta la tetilla No Si usted puede Se verá la lenguita La que manda Yo No bueno Liendritas Hasta mañana La re buena Dios me los bendiga Que descansen Gracias por siempre A ver el circulito De mis historias Nos vemos mañana Que tengan una linda noche Que vienen con los angelitos La persona que le gusta La plata O lo que quiera tener O yo Descansen pues La buena Este fue todo el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse